Voy de nuevo a soledad, espina que se clava más Al recordar mi vida junto a ti Aquellas calles que un día recorrí Los mares que crucé por ti No importan ya, hoy te voy a olvidar Escúchame, llorando una vez más Lo juro nuestro amor no volverá Y ahora mírame, al fin hoy desperté Y te vengo a devolver Las lágrimas que derramé No quiero oír tu voz Tan solo te concederé decir adiós Un día más tu luz se apaga para mí Jamás supiste qué sentí No quiero recordar Tu imagen ya no es parte de mi altar Eres mi cruz, mi omega y mi rival Te quiero olvidar Escúchame, llorando una vez más Lo juro nuestro amor no volverá No, no No, no Y ahora mírame, al fin hoy desperté y te vengo a devolver las lágrimas que derramé. Y no quiero oír tu voz, tan solo te concederé decirle adiós. Y ahora mírame, al fin hoy desperté y te vengo a devolver las lágrimas que lloré ayer. No quiero oír tu voz, tan solo te concederé decirle adiós. Decir adiós. No, 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 no. Un último adiós.